En una esquina Piedad Córdoba y en la otra Miguel Polopolo. En la Comisión Séptima del Senado, en frente de la vicepresidenta Francia Márquez, hubo enfrentamientos entre la senadora Piedad Córdoba, que dijo un tipo que no tiene cerebro, que se llama Miguel Polopolo, acaba de decir que la única gracia que tiene la vicepresidenta es haber condenado a una señora que le dijo sí. Y cerró diciendo que él es negro, pero no se siente negro, es afrodescendiente, pero no se siente ello, a él le da pena. A lo que obviamente Polopolo salió a decir en su defensa. Motivo de vergüenza debe ser una mujer cómplice de terroristas, violadores de niños y de derechos humanos, de comunistas, que incluso es de familia de personas condenadas por narcotráfico y extraditadas como su hermano y que hoy están ocupando una silla en el Congreso de la República. Todo esto es realmente bochornoso, pues la gente o nosotros estamos clamando que se disputan temas, pero por las comunidades, por toda la violencia. Pero ¿qué podemos esperar cuando entre ellos mismos este es el trato? La molestia nació cuando el representante dijo que lo único que la vicepresidenta ha hecho bueno es condenar a una señora de la tercera edad. Pero eso es lo que pasa cuando las expectativas son tan altas. Siendo así, entonces preguntémosle al presidente Gustavo Petro ¿Por qué ha minimizado la voz de la vicepresidenta Francia Márquez? De quien pensábamos que tendría un liderazgo más fuerte. ¿Qué ha pasado con el Ministerio de la Igualdad que le dieron? ¿Qué tanto ha hecho en estos meses? Porque estas críticas se le dan a la vicepresidenta por su gestión y su aparente ausencia no por ser mujer o por su color de piel. Pero tengamos cuidado porque de pronto nos sale con pues de malas porque pueden hasta llorar por exigirle que trabaje y empiece a mostrar resultados.